Más 4 segundos por derribo total, 76 segundos y dos centésimas. Está en la pista el último participante de esta primera prueba calificativa. Con el número 25 representando a Chile, Bernardo Aradillán y Esperanza Mía. Número 2 Vamos Bernardo, vamos Bernardo, un cero, un cero, un cero. Vamos, vamos, vamos. No, no, votó. ¡Bien, Chile! 68-63 Ganamos media de oro con eso, ¿eh? En equipo. Bernardo Aradillán de Chile, Esperanza Mía. Desmira la rueda con un tiempo de 68 segundos. ¡Bien, Bernardo! ¡Bien, Bernardo! Último. ¡Bien, Bernardo! ¡Bien, Bernardo!